Si usted tiene una bicicleta con motor, esta noticia es de todo su interés. La nueva reglamentación para los ciclomotores genera polémica. La medida expedida por el Ministerio de Transporte hace una semana no permite que ciclomotores transiten por las ciclorrutas del país y además exige que estos tengan un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. La medida ya genera reacciones en los viciusuarios. Me parece muy bien porque de todas maneras, por más velocidad que tú vayas, los ciclomotores van a ir muy rápido y se puede presentar accidentes. Estoy de acuerdo porque los ciclomotores transitan a una velocidad mayor para la que las vías están diseñadas. Los ciclomotores sí, perfecto, todo lo que se ha movido por mecánica, sí, se hace falta el suave. Desde el Senado también hay quienes apoyan esta resolución. Sí, estamos de acuerdo de que se ponga restricción. La bicicleta es para que en las ciclorrutas transiten las bicicletas normales, estándares y que esta regulación que se quiera hacer es porque prácticamente son bicicletas con un motor con una categoría que pueden desarrollar mayores velocidades y en esto hay que ser cuidadosos y preventivos. Porque afecta la movilidad de los peatones y los usuarios en bicicleta. Yo creo que se han presentado accidentes, yo creo que aquí en primer lugar revisar un poquito la magnitud o la velocidad. Otros senadores aseguran que Colombia no tiene la infraestructura adecuada para que quienes manejan ciclomotores transiten de una manera segura. No hay vías para que manden estos ciclomotores, no hay educación, no hay urbanismo, no hay pedagogía, no podemos cuando no hay todos estos valores. Para el senador Senen Niño esta resolución va en contra de los trabajadores que buscan nuevas alternativas para movilizarse. Yo lo que veo aquí es el ansia por favorecer el negocio de los SOAT, el negocio de las revisiones técnico-mecánicas a una bicicleta. Eso no tiene realmente sentido. Yo creo que el Ministerio del Transporte debe revisar esta resolución 360 y adecuarla con el propósito de que exista seguridad vial. Sin embargo, desde el Congreso se revisará detalladamente la resolución cuando se dé inicio a las sesiones formales.